El secretario de Planeación Departamental expuso el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 a los 11 diputados de Arauca. Siete líneas son las claves de este Plan de Desarrollo. Hemos traído el Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca Construyendo Futuro 2020-2023 a la Duma de la Asamblea Departamental. Ante los honorables diputados les expusimos como tal todo el proceso de manera detallada y minuciosa del Plan Participativo de Desarrollo. Allí les explicamos en base a qué, cómo se realizó, en qué etapa se realizó, con quiénes se realizó, de qué manera se realizó, qué metodología se utilizó, de qué manera nosotros pudimos controlar cada una de las actividades, cuáles fueron los mecanismos de participación ciudadana, cómo se consolidó el diagnóstico situacional, cómo se consolidó el diagnóstico financiero para poder generar luego entonces un plan estratégico correspondiente con sus metas como tal, de manera cuantificable y finalmente el Plan Plurianual de Inversiones, cómo llegó a consolidarse con esas estrategias y con el recurso disponible que tiene la Administración Territorial. Según Holman Fuentes, secretario departamental de Planeación de Arauca, el Plan de Desarrollo tiene siete líneas fundamentales. Bueno, el Plan de Desarrollo Construyendo el Futuro tiene siete líneas estratégicas. Tenemos nosotros Arauca con Trabajo, es una de las líneas estratégicas que contiene promoción de desarrollo, la parte de cultura, la parte de turismo, la parte de trabajo como tal, y es una de las líneas que está enmarcada precisamente en la política de empleo como tal. Tenemos una segunda línea estratégica que es Arauca con desarrollo rural y sostenible. Este segundo como tal tiene para nosotros específicamente todo lo del agro. Tiene contemplado el medio ambiente y la sostenibilidad que debe tener nuestro departamento. Nosotros estamos abocados a no dejar el campo y el campo tiene que ser precisamente la despensa no solo del departamento, sino también del país. Una tercera línea estratégica que es Arauca con salud confiable. La salud es la que nos da la posibilidad de vivir y por lo tanto pues debe tener claridad dentro de su eje como tal. Y en esto con sus estrategias específicas condensadas en un plan decenal de salud, en un plan territorial de salud y de manera concertada con la comunidad. El funcionario manifestó que la cuarta línea en el plan de desarrollo es denominada Arauca Digna y Social. Tenemos también una cuarta línea estratégica que es Arauca Digna y Social. En Arauca Digna y Social es la línea estratégica más grande del plan de desarrollo. Esta línea estratégica contempla desde la parte de educación, recreación y deporte, toda la parte de los grupos y capítulos especiales de indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, infancia, adolescencia, juventud. Toda la parte de identidades de género contempla también a toda la parte de víctimas, afrodescendientes y en general todo lo que compone la parte social. Una quinta línea que en este caso es Arauca con infraestructura, servicios públicos y vías para el desarrollo. No podemos nosotros pensar en desarrollar el campo sin pensar en cómo hacer para que podamos sacar esos productos a los diferentes municipios y por supuesto al interior del país. Es necesario como mínimo el mantenimiento, lo básico a nivel de infraestructura vial, entendiendo pues las situaciones del COVID-19. Una sexta línea estratégica que tiene que ver con Arauca, una frontera segura y en paz. Para eso existen unos sectores específicos a nivel de paz, a nivel de derechos humanos, a nivel de derecho internacional, humanitario y todo lo que corresponde a la parte de seguridad que es fundamental dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro departamento. Y finalmente Arauca con buen gobierno, toda la parte territorial que corresponde al departamento, su plan de ordenamiento, todo y cada uno lo que hace que pueda desarrollarse una gobernanza específica para orientarnos a unos resultados con eficacia, en buen uso de los recursos, en buen uso de la parte humana y por supuesto del tiempo como tal. Así explicó el secretario de planeación departamental, Holman Fuentes, las siete líneas del plan de desarrollo departamental radicado en la Asamblea de Arauca.